Como cuando hablamos de economía y lo tenemos también a Alfredo Zayad. Bienvenido, Alfredo. Buenas noches, Víctor Hugo. Vamos a hablar sobre la reforma previsional, lo que ha presentado el gobierno, pero específicamente sobre el corazón que quiere plantear el gobierno y lo dijo en boca del jefe de gabinete, Marcos Peña, que es el ajuste de la jubilación modificando la movilidad jubilatoria. ¿Y cuál fue el argumento? Bueno, se va a ajustar por la inflación. Y esa es la trampa, es la trampa fundamental. Porque, Víctor Hugo, si te dicen y se ajusta por inflación, ¿qué es lo que van a pensar el jubilado? Ah, bueno, entonces va a mantener el poder adquisitivo, o sea que mantiene la jubilación. Fíjate, la doble trampa, punto uno. El actual ajuste de la movilidad es superior a la evolución de la inflación, o sea que ya el jubilado ahí perdería. Pero la segunda trampa es que la canasta de consumo de los jubilados es más cara que la canasta de la inflación general. O sea que cuando el gobierno plantea y dice se va a ajustar por inflación, ya le está diciendo al jubilado el haber va a perder capacidad de compra, o sea que van a perder poder adquisitivo. Entonces, eso es el punto central para no caer en la trampa de lo que va a ser la estrategia de marketing del gobierno para presentar una reforma previsional regresiva. Te voy a dar simplemente dos numeritos. Uno trabajado por los economistas de CEPA, Julia Estrada y Hernán Lecher, donde con diferentes supuestos llegan a la conclusión que si se ajusta la jubilación por inflación, el jubilado va a perder 900 pesos por mes en la jubilación en el 2018. Y eso no solamente el CEPA, varios cálculos que se han hecho marcan una derrota de ese tipo. Y la otra derrota es aquella de el que se va a jubilar en vez de tener 72 pesos por cada 100, lo decías ayer, en tu nota va a tener 60. Ahí nomás le quitan 12 pesos, un gran tajo. Tenemos que seguir con esto, Alfredo, aunque hay que volar ahora a la pausa. Ya venimos.